Hola amigos del canal, el día de hoy no vamos a hacer un vídeo de carros, vamos a hacer un vídeo de hogar muchas veces cuando nosotros colocamos las pantallas en nuestras paredes no nos damos cuenta que al momento de construir debemos de dejar un tubo o una línea enterrada en la pared para que cuando nosotros conectamos los cables de la pantalla a la luz o queremos pasar el cable HMDI o algunos otros pues se ven en la pared todos colgando hacia abajo de la pantalla donde nosotros la enchupamos ahora aquí les enseño la pared de mi casa donde va la pantalla y como pueden observar tiene un recubrimiento de piedra para darle vista pero muchas veces cuando construimos en obra negra no nos percatamos de hacer esto colocar un tubo de PVC de pulgada y media a la altura de la pantalla que lo vamos a dirigir hasta la parte de abajo donde vamos a colocar un mueble flotante ahí está, ya lo tengo pero no se colocó este tubo para pasar todo tipo de cables de la pantalla a ese mueble como el caso de UCB, HMDI, los cables RCA, todo ese tipo de cables no nos percatamos y es aquí en este video donde les muestro este sencillo paso que en mi caso pues me costó un poco para retirar todo este tipo de piedra una por una aquí está, aquí está, la voy a limpiar, la coloque como me la quito y ranurar la pared a la medida deseada aquí ya sostuve el tubo con un poco de alambre y un clavo de concreto en tres partes y ahí está el otro una vez que ya se terminó vamos nuevamente a colocar piedra por piedra para terminar el recubrimiento de la pared esto es un contacto de luz que tiene corriente para la pantalla ese es otro contacto de luz que tiene corriente para el mueble flotante que va a ir en la parte de abajo este es una manguera que se dirige hacia la azotea y pasar ahí los cables de las antenas y no estemos ranurando por las esquinas y luego pasamos los cables por el techo y lo bajamos a la pantalla o lo andamos trayendo por toda la pared eso pues a mi gusto se ve mal entonces tenemos este poliflet para dirigir la manguera hacia la azotea y ahí pasar los cables como el vtb como el sky y ese otro tipo de compañías que necesitamos cable para pasar hacia las pantallas así es amigos entonces voy a terminar de pegar la piedra para que puedan ver el terminado final ya saben mucho que me apoyan compartiendo este vídeo dándole like activando las campanitas de notificaciones para que les lleguen todos los avisos de los próximos vídeos que voy a subir tanto cosas de hogar como de coches para que no se los pierdan ah caray eso sí me interesa antes de pegar la piedra he decidido colocar el soporte de la pantalla como pueden ver aquí tienen 6 orificios pero originalmente el soporte lleva 3 arriba y 3 abajo estos del medio no los he colocado porque chocan o están en el mismo lugar y le pasa la manguera hacia esta caja de registro y no voy a tener soporte hice 2 orificios nuevos con un taladro y los taquetes en este lado de la pared para que así pueda yo colocar los 6 taquetes que vienen en este soporte y voy a proceder a colocarlos ya que termine yo voy a enseñar el final listo ya quedó fija la base una cisa y aún así me van a dar la figura para cortar las piedras y empezar a pegarlas aquí contamos con la ayuda de mi padre cuando empecé a pegar la piedra él me vino a ayudar y se ofreció a pegar la piedra como pueden ver está colocando el pegazolejo a cada una de las piedras las coloca en la pared y en una bolsa de plástico colocamos más pegazolejo le hicimos un hoyo en la esquina y fuimos colocando en los espacios donde hacía falta se rellenaron bien los espacios y así las piedras quedaron bien pegadas observen la delicadeza con la que hace mi padre y creo que es una buena ayuda para convivir para trabajar y poder hacer trabajos realizados con ayuda de tus familiares ahora sí amigos ya hemos terminado el trabajo de pegar la piedra ahí quedó instalado el tubo en la parte de abajo también y ahora lo que sigue es colocar la pantalla en breve voy a grabar cómo es que le hicimos para poner y atornillar la parte que se ensambla aquí y ahorita se los muestro lo logró lo logré lo logró mientras les voy a dejar unas tomas de cómo quedó para que vean que todo se puede hacer con dedicación con esfuerzo así es que chequen amigos si ustedes tienen un recubrimiento similar o tienen revoco yo creo que es buena idea para que ustedes hagan ese trabajo en sus casas anímense si cuesta un poquito pero va a tener la satisfacción de que va a quedar muy bien su pared así es que chequen amigos como quedó y anímense sal amigos seguimos con la instalación de la pantalla esta es la caja de brazo tuplado que compramos ahí está la marca esta es la pieza que pusimos en la pared esta otra pieza que viene ya la instalamos atrás de la pantalla en los cuatro edificios que tiene cada uno ya atornillado en estas otras partes y estas son las características es un brazo articulado de 42 a 90 pulgadas la pantalla que soporta y 6 puntos de movimiento rotación de pantalla 180 grados doble brazo articulado inclinación de 0 a 15 grados nivelación al menos más 10 grados y una capacidad de carga de hasta 80 kilos les voy a dejar unas tomas de cómo van estas piezas detrás de la pantalla ya que en la caja pues venían todos desarmados y me costó un poco poder ordenarlos pero aquí les dejo para que ustedes no tengan esas dificultades al poner estas piezas detrás de la pantalla para poder meterla al soporte hay que retirar estos tornillos y fíjense muy bien esta pestañita que tiene aquí esa pestaña embona en esta parte del soporte y los tornillos entran acá y las tuercas que acabo de retirar se ajustan a este lado para que ya no tenga movimiento muy bien muy bien amigos aquí ya ya colocamos la pantalla pasamos los cables del BTV de los RCA color rojo amarillo blanco por el tubo y los dirigimos hacia la pantalla pero tuvimos un pequeño detalle que nos hizo alargar este video nosotros cuando colocamos la pantalla en el soporte que ustedes están viendo si quedó como nosotros lo esperábamos pero por el tamaño de la pantalla y el peso aunque las especificaciones si lo hacen tuvimos que fabricar este mueble que nos asegurara que no se cayera la pantalla ya que quedaba muy suelta y tuviéramos el miedo de que se fuera a caer aquí como pueden ver pasan los cables del BTV que van dirigidos hacia la pantalla pero sin embargo lo hicimos de una manera estética que no se viera mal observen amigos no se ve ningún cable como de corriente o de video que haga que se noten al pasar de los aparatos hacia la pantalla así es amigos que nosotros con la idea que les plasmamos desde un principio la pantalla y el mueble flotante quedaría muy bien pero sin embargo miren tenemos el soporte si el día de mañana queremos estirar la televisión más al frente o quitar el mueble para poder hacer una reparación pues la pantalla va a quedar sostenida en la pared ahí el mueble únicamente se añadió lo que están viendo de color café ya que lo de blanco ya lo teníamos en un principio chequen amigos y así es como quedó nuestra pantalla con el mueble flotante también déjenme enseñarles que en la parte de adentro de nuestro mueble podemos tener nuestro modem y observen como tenemos ahí conectado al enchufe que está en la parte de abajo y también no vamos a notar cables que se estén viendo en la pared así es amigos que ya pueden observar estas ideas para que no tengan nada nada de cables en sus pantallas no se olviden de suscribir y apoyen este canal hasta luego amigos dejen un comentario si les gustó este vídeo y apóyenme suscribiendo hasta luego